La vía que colapsó el pasado 5 de diciembre del 2017 en San Mateo aún no es reparada. La razón, explicó el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, José Herrera, es que aún no tienen definido cómo será la reconstrucción. Aún no podemos recuperar la vía porque no sabemos cómo la vamos a definir. O nos metemos un poco más hacia el interior, afectando plenios privados, expropiando, o en su defecto mejoramos la cimentación desde la parte baja, subimos con un mejor talud para volver a recuperar el mismo ancho de vía en la misma condición que estaba. Herrera dijo que ya se están haciendo los estudios para determinar la reparación de la arteria por parte de la empresa constructora. El municipio también estaría participando en el análisis. En San Mateo el tramo que tuvimos esa afectación está sometido en este momento a un estudio. Se ha realizado ya por parte, a costo de la compañía constructora, un estudio. Creo y entiendo que el municipio de Manta también nos va a facilitar los medios para ellos darnos una alternativa. Ellos nos van a dar un estudio que el municipio está ejecutando igual para darnos una alternativa solución. A efectos de que allí podamos aprovechar eso para hacer terrazas, escaleras, escalinatas, algo que sea y que ayude también al tema turístico. La estabilización del talud en San Mateo se realizó después del terremoto del 2016 y la obra costó 4.2 millones de dólares. Sin embargo, un tramo de esta vía colapsó el pasado 5 de diciembre, días después de un sismo de 6 grados, con epicentro en el Cantón San Vicente.